Perdiéndonos en el constante llevar y traer Pesadas cargas ganando el sustento Conduciendo un camión Yo bello a pleno viviendo este sueño Al que mi vida entregué Como mi padre hizo ayer Que debes dar mi felicidad No necesito más Por eso canto lo que siento En un camión Mediodía en la ruta es Intentando distancias vencer Son los muchos que sabrán Mi canto guardar Solo de sentirse contentos En el camión viviendo el sueño En el cristal El Patro Dejuicio El Patro de Mją